¡Suscríbete al canal! 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 Veremos si hay conversión Ahí oficialmente está el tiempo cumplido No, siguen con la puntería Torcida las chicas de Andina Pero finalizó el primer tiempo Es el segundo tiempo entre Andina y San Juan No alcanzó a salir, a pasar la línea a la línea Así que saca San Juanina Rápidamente las roban las chicas de Andina Que se van por el extremo izquierdo Hacia las H No alcanzó a llegar las H Pero es un nuevo try para Andina Ponen 27 a 0 Veremos ahora si afinar la puntería en las conversiones No, no hay caso Pero si hay al frente 27 a 0 Andina se impone ante San Juanina Gracias ¡Pero ya rápidamente se va a hacer la pelota Andina! ¡Pero ya rápidamente se va a hacer la pelota Andina! ¡Pero ya rápidamente se va a hacer la pelota Andina! ¡Pero ya rápidamente se va a hacer la pelota Andina! ¡Pero ya rápidamente se va a hacer la pelota Andina! ¡Pero ya rápidamente! ahora avanza por el win izquierdo y se va hacia el try y try de Andina, ya les digo de que jugadora es, pero recién es lo que me estaban preguntando no le alcanza a ver el número si hay conversión no, no hay conversión no, no hay conversión no hay tiempo no hay tiempo perdón, ahí lo agarró la 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 agarró ahora el fronte favorable a San Juanino ¡Gracias! Bien, así que nuevamente será efectiva por acá y es favorable a su camino ya está de salir San Juan Dina desde el fondo pero en Dina le hace muy buena presión ahí se cae la jugadera pero siempre tiene algún geleo y se trata de ir hacia el tráns y el ataque está muy alto ya le da ventaja al árbitro y avanza hacia atrás y ya está en el ingol de San Juan y extrae de Andina prepara el tiempo del árbitro la llama en la siguiente seguimos con la puntería con la mira corrida lo hemos cansado pero me parece que salió María una jugadora de San Juan en el 17 sí sí sí, la doble yo le solto aquí la de alto no, el señor con siete es un... José es equivocado ¡Una, una, una, una! no, por la mili salí yo entré yo por la mili ¡Rápido! ¡Pura mili! ¡Pura mili! ¡Mili, Stelio, Flula! y la chica de la amarilla se equivocóiesz no hay mucha cara para de alto ese es el que va la hacer es el número de los jugadores así que vamos a hacer el petróleo no hubiera un cambio la sacaban por la amarilla ya habíamos jugado entre unos minutos tenemos que tener el tiempo cumplido por parte nuestra eficiente todavía no suenan la chichada No hay buena presión de la guinda, que no deja salir desde el fondo de San Jamino. A ver si puede marcar, trata de avanzar San Jamino. Se le cae la guinda, pero lo recuperan y lo da por terminado el partido.